¿Qué vas a hacer por la raza? Iris, gracias por venir y estar con nosotros hoy. Yo quiero enfocar en los temas más importantes a todos. La calidad de trabajo que tenemos aquí en el condado de Hunt. El tipo de escuela que puede escoger por su niño o su niña. Y la oportunidad de ir a un doctor para tener que necesitas para hacer que quieres en su vida. Pero también yo quiero tratar cada persona con la dignidad y el respeto que merecen como gente de Texas, como americanos, como seres humanos aquí. Y en este estado ahora tenemos un gobernador que quiere tratar gente diferente. Y es una amenaza a la democracia, pero una amenaza a la gente que vive aquí. Yo tengo mucho orgullo a la gente que está aquí, a la gente que viene aquí cuando siguen la ley, cuando están en nuestras comunidades. Están trabajando muy duro, muy fuerte en los trabajos más importantes. Yo quiero que tienen cada oportunidad para tener éxito en sus vidas. Porque cuando tienen éxito, todos nosotros vamos a tener éxito también. Gracias. 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 Gracias.